Cielito linda que a mí me tocará El celular es que tienes, Cielito linda junto a la boca No se lo besa a ti, Cielito linda que a mí me tocará Ay, 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 canta y no llores Porque cantando se alegran Cielito linda los corazones No se lo besa a ti, Cielito linda que a mí me tocará No se lo besa a ti, Cielito linda que a mí me tocará Cielito linda que a mí me tocará